Bueno, un poco compartiendo ya estos últimos días de la semana. Bueno, recordar como aviso que hoy tenemos la misa a las 18 horas en la capilla del Colegio Corazón de Jesús, como lo hacemos habitualmente en este tiempo en el cual el templo está clausurado por las refacciones. Y bueno, para destacar en este fin de semana los horarios normales de la Santa Misa, el sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en San José Obrero, y domingo, 10 y 30, 19 y 30 horas. Invitar especialmente a la comunidad a participar de la misa del domingo a la tarde, 19 y 30 horas en San José Obrero, ya que bueno, tenemos en estos días la visita de Matías Bertinat, que ha entrado especialmente en la congregación de los Agustinos Recoleto, y ahora va a ser su proceso de formación, va a continuar en España, que sé que bueno, que le han hecho una nota, o le van a hacer en estos días una nota a ustedes en el cable. Y bueno, vamos a tener en esta misa especialmente un poco como la despedida de la comunidad para este nuevo etapa que él tiene que iniciar. Así que invito a la comunidad a participar, bueno, los que desean después también quedarse a compartir algo a la canasta y en el salón mismo de la capilla, el salón grande lo vamos a hacer. Así que están, bueno, todos invitados a participar. En cuanto a los avisos para la semana próxima, hay uno importante, tiene que ver con la misa de sanación que tendrá lugar el jueves. Sí, eso de la misa de sanación es el día jueves, acá tengo el machete, para pedir sanación y protección que la va a dar el Padre Ángel Gaite, que ya ha venido en otras oportunidades a nuestra parroquia. Va a ser en San José Obrero, comienza a las 20 horas con las alabanzas y después, bueno, la misa en sí. Invitamos, bueno, a que también traigan sus botellas de agua bendita, su botella, perdón, de agua para ser bendecida y llevarla bendecida, y bueno, y también un poquito de sal, que el Padre siempre hace la bendición del agua y de la sal y hace toda esa explicación. Así que, bueno, invitarlos con un lema que se ha colocado, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Así que, bueno, un poco la invitación es para todos los que quieran participar el jueves 28 a partir de las 20 horas. Ya terminando las vacaciones de invierno, se retoman todas las actividades. Así es, vamos finalizando las vacaciones de invierno. Bueno, el día lunes, a partir del lunes, vuelven las actividades normales, principalmente de catequesis, en horarios y días respectivos de los chicos y tanto también de los padres, como también los demás grupos de la parroquia, que también, bueno, retoman o, bueno, continúan con sus actividades. La semana que viene, bueno, la misa también va a ser a las 18 horas, el lunes, martes, miércoles y viernes, en la Capilla del Corazón de Jesús. Y, bueno, y demás avisos parroquiales se van a dar a conocer este fin de semana, después en las redes, sé que ustedes siempre también lo repiten. Padre, hablábamos de un beneficio que está a punto de lanzarse también acá en la parroquia. Así es, hemos un poco, nos hemos reunido para, bueno, continuar un poco sosteniendo todas las obras que se van haciendo, un beneficio que va a ser el combo de los dos paquetes de tallarines con los paquetitos de quesito. Un poco, bueno, se está organizando, después vamos a dar a conocer bien el costo, la fecha, pero, bueno, va a ser un poco aquí, principio de agosto, el lanzamiento del beneficio. Pero voy anticipando un poco para que vayamos preparándonos a seguir colaborando. ¿Qué parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Muy bien. Bueno, el Evangelio es el Evangelio según San Lucas, del capítulo 11, del versículo 1 al 11. Un Evangelio un poco extenso, que no lo voy a proclamar, pero, un poco la idea para que vayamos reflexionando. Es decir, Jesús, en primer lugar, el contexto es, está rezando en un lugar. Y bueno, y se acercan los discípulos de Jesús y le preguntan al Señor Jesús y a su vez le piden que le enseñe a orar. Y Jesús allí donde deja la oración del Padre Nuestro. Bueno, finalizado un poco este contexto, Jesús después va a colocar una parábola para, justamente a través de una comparación, dejarnos una enseñanza. Esa comparación que lleva, en definitiva, a descubrir que la oración tiene que ser perseverante, constante y que va a dar, justamente, el fruto necesario. Por eso, un poco va a culminar en el mensaje de Jesús, aquella frase, aquel versículo tan conocido, pidan y se le dará, busquen, encontrarán, llamen y se les abrirá. Por eso, podríamos preguntarnos a la luz de esta oración, que es la más importante para nosotros, el Padre Nuestro, si nos detenemos un momento a rezar el Padre Nuestro con reflexión, con detenimiento, con todo nuestro corazón, sin prisa, con toda nuestra fe y nuestro cariño. A veces, bueno, la rezamos así como algo rutinario, momentáneo y a veces rápido, que ni siquiera nos ponemos a detener y a pensar. Por eso, también, en nuestra vía de oración, sería lindo, por ahí, dedicar un tiempo a la reflexión de todo lo que dice el Padre Nuestro. Finalizo una oración para todos ustedes. Jesús, ayúdenos a unirnos a Ti, tómanos con Tu gracia, para que podamos dirigirnos al Padre amado con un corazón de Hijo. Coloca en nuestra boca tus palabras para que podamos adorar al Padre, dejar todas nuestras preocupaciones en sus manos divinas. La bendición para todos ustedes y, bueno, que tengan un bendecido fin de semana.